Hola amigos lectores del Nuevo Diario, nos encontramos en la casa del escritor Sergio Lamérez Mercado quien este jueves 13 de junio presentará su nueva obra, un libro de cuentos titulado Flores Oscuras. Buenos días doctor. Muchas gracias Lucira por tu visita, gracias. Bueno, a usted por recibirnos doctor. Nos gustaría que comparta con nuestros lectores, ¿cómo definiría usted los temas que se abordan en estas obras Flores Oscuras? Pues son los temas más comunes y corrientes que uno se pueda encontrar o que uno puede imaginar. Mis personajes son gente del común, gente que uno se puede encontrar en la calle. Se trata de boxeadores, cirqueros, viejos guerrilleros, que entran en las páginas porque algo excepcional les ha ocurrido. Entran en las páginas de los cuentos porque algo excepcional les ha ocurrido. Generalmente no para bien, sino porque el destino marca su vida, lo lleva de un lado, lo lleva de otro. Alguien que va con su esposa al mar un día de paseo, resulta que se lo lleva la corriente. Eso no está previsto. Si eso no hubiera existido, el cuento no existe. El cuento existe cuando hay algo excepcional que contar alrededor de una persona sorpresiva, misteriosa. Y entonces estos doce cuentos tienen este hilo común, yo diría, de la soledad, de la desesperanza, de esta mano del destino o del poder que golpea las cabezas de la gente. Entonces son doce cuentos que están entretejidos por este hilo oscuro, digamos. Y por eso es que el nombre de Flores Oscuras le viene muy bien a la colección de los doce cuentos. Miramos la marca de la tradición familiar siempre, al igual que en varias de sus obras. ¿Usted sigue siendo perseguido? ¿Todavía hay más que contar? ¿Serio Ramírez tiene más que contar sobre esas historias de su familia? La infancia y la familia son depósitos infinitos en la memoria. Siempre que recuerda una cosa va asociándola con otra. De manera que el mejor trayectorio para mí es para regresar siempre en busca de historias en la infancia. Lo que oía contra mis padres, lo que yo mismo viví, las historias de mis abuelos. Yo sobre todo que vengo de una familia tan grande, yo tenía como 20 tíos. Y más de 60 primos. Entonces imagínate cuántas historias no habrá ahí todavía escondidas que yo tengo que escarbar y sacar. Porque la vida y el oficio de un literato es contar historias. Y de dónde mejor las va a sacar que de su propia vida, de su propia familia. También vemos la recurrencia al tema del circo, doctor. Bueno, porque también es parte de mi infancia. Yo siempre recuerdo estos circos pobres de solemnidad que llegaban a Mazatepe, que apenas tenían cuando yo era niño unos 6.000 habitantes. Y que no tenían ni carpa de tan pobres. Y entonces todos estos magos, trapecistas, malabaristas, payasos, tragafuegos, que yo los veía en la pista bajo una luz mágica. A pesar de la pobreza del circo, pero que luego en la calle yo los veía como presionados, con un incurriente. Llegaban a comprar a la tienda de mi padre, compraban popos porque no tenían dinero, lo que iban a comer en el día. Las trapecistas se prostituían también por la misma necesidad. Y la llegada de un circo siempre era un acontecimiento para un niño, ¿no? De manera que eso yo tiendo a recordarlo. Y está en este cuento de los 12 que están contenidos en el libro, que se llama Ya no estás más a mi lado, corazón, que es el nombre de una canción. Doctor, está contando en primera persona ese cuento. ¿Hay algo ahí biográfico? Sí, sí, claro. Siempre hay algo de biográfico, de autobiográfico. Las historias que uno cuenta, aunque no estén inscritas en primera persona. Siempre está la vida de uno metida de promedio entre los personajes. Los recuerdos siempre son personales, las experiencias son personales. ¿El crimen fue verdadero? Bueno, eso ya es cuestión del cuento, ¿no? Pero el circo sí, el circo está todavía muy real en memoria. También vemos esas alusiones a ex-guerrilleros en dos historias. Sí, bueno, porque siempre me ha fascinado también este mundo de los sueños, de las esperanzas, de que todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y se metió en la revolución. Y tantos años después, los guerrilleros ya viejos, muchos de ellos derrotados por la vida, pues se dedican a oficios humildes como el de mi cuento Las Salas de la Loria, que es un panadero, y de repente en una cantina, en Masaya, discutiendo con un muchacho que ni siquiera sabe qué fue la revolución, ni quién fue Somoza, ni quién fue Sandino, ni el sandinismo, pues lo asesina en esta rayeta discutiendo los dos, discutiendo quién de los dos era el más valiente. Entonces este hecho terrible de que un héroe quede muerto por una discusión de borracho, me golpeó tanto como para concebir esta historia basada en un hecho real, o el otro guerrillero que roba tapas de manjoles, o anda recogiendo latas de aluminio, de Coca-Cola, de cerveza para poder sobrevivir, y se encuentra con el antiguo compañero que ahora es rico. Esos contrastes que da la vida, pues son los que vienen a dar a los cuentos, son los que vienen a dar a la literatura. Hablábamos también de esas grandes pasiones que atormentan al ser humano, como me decía, la soledad está bastante reflejada también en algunas de las historias, como en esta del guerrillero que vino a tener dinero, a tener poder, pero vive solo, solo dominado por la diabetes, en una silla de ruedas, con una enfermera en las espaldas que lo lleva, que lo trae, esos hijos han muerto, la casa está vacía, nadie va a regresar ahí nunca, a pesar de que él parece que siempre esperara a los hijos. Entonces la soledad y el dolor no son asunto de que alguien sea pobre, sino que también golpea al que tiene recursos. Esos son los vaivenes a los que el ser humano está expuesto siempre, cualquiera que sea su evolución económica o su condición social. Ok, perfecto doctor. Muchas gracias y bueno, invitamos a la presentación del libro en... Es el jueves de esta semana, a las 7 de la noche, en la Alianza Francesa. Gracias.